Que el Señor esté con ustedes, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Así como sucedió el tiempo de Noé, así también sucederá cuando venga el Hijo de López. Antes del diluvio, la gente comía, bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el alca. Y cuando menos lo esperaban, sobrevino el diluvio y se llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo de López. Entonces, de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra dejada. Venen pues y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo de López. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Llegan conmigo, Santo y Divino Espíritu. Santo y Divino Espíritu. Lléname plenamente. Lléname plenamente. De tu luz. De tu sabiduría. De tu sabiduría. Así sea. Así sea. Siente semano. Amén. Queridísimos hermanos, hoy comienza el tiempo de al viento. Al viento viene del albedimiento, de la espera. Viene alguien y yo lo espero. Y en este instante, la iglesia celebra el tiempo de al viento, o sea, el tiempo de espera. ¿A quién espera? Al Salvador. Al Mesías. Al que viene a buscarnos para llevarnos al cielo. Al que nos prometió, después de esta vida, la vida futura, la vida entera. Nosotros lo creemos. Nosotros lo anhelamos. Nosotros lo esperamos. Y por eso se llama el tiempo de al viento. O sea, él viene, pero yo lo espero. Yo me preparo para recibirlo. Eso se llama al viento. Y por eso, toda la lectura de este tiempo de al viento, será, él viene, estemos preparados. A mí me da mucha risa cuando hay algunos hermanos, por ejemplo, los albentistas del séptimo día. ¿Han escuchado hablar de los albentistas? Los albentistas no saben que nosotros, los católicos, tenemos al viento. Entonces encontraron en la Biblia que Cristo viene. Ay, sí, nadie lo sabía. En la iglesia católica lo sabíamos. Es más, aceleramos el tiempo de al viento. Sabemos que viene y nos lo creamos. Entonces, ellos se ponen el nombre de albentistas. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. ¿Quién no lo sabe? ¿Quién no lo sabe? La iglesia católica lo sabe. La iglesia católica le dice a sus hijos, preparen que, porque Cristo viene pronto. La iglesia católica, la iglesia católica, es verdaderamente albentista. O sea, espera y celebra la venida del Señor. Ahora tienen que aparecer los albentistas para decir que viene el Señor. No, ya eso lo sabemos, ya nosotros lo celebramos. Es más, toda la iglesia, todas las eucaristías, ustedes verán, que son albentistas. Que toda la eucaristía es una preparación para la vida del Señor, ¿verdad? Cuando el sacerdote dice, a ver, ¿qué le responde? El sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe. ¿Qué le responden ustedes? Anunciamos tu muerte. Y segundo, proclamamos tu desinfección. Tercero, al viento. Ven, 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 Señor Jesús. Todas las misas, todas, todas, todas. No hay una misa que usted me diga, ven, 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 Señor Jesús. Te estoy esperando, entonces los albentistas, que nunca fueron católicos. Que a lo mejor estuvieron en la iglesia católica, pero que nunca se dieron cuenta. Se verán que en todas las misas es un albentico. Es un esperado. Esperamos. ¿Se acuerdan cuando después del Padre Nuestro, usted termina el Padre Nuestro? Y líbranos del mal. ¿Y qué dice el recuerdo? Líbranos, Señor, de todos los malos. Y conocernos la paz en nuestro día. Para que ayudamos con misericordia. Y vamos siempre libres del pecado. Y protegidos de toda la transformación. Y escuchen, mientras esperamos la gloriosa venida de Nuestro Señor Jesucristo. Es de ustedes, estoy en ese reino, el poder y la gloria por siempre. Pero siempre estamos esperando la venida gloriosa de Nuestro Señor Jesucristo. Los adventistas piensan que nosotros no lo estamos esperando. Entonces ellos dicen, Cristo viene pronto, aleluya, gloria al Señor Jesucristo, ya lo sabemos. Nosotros en todas las misas lo proclamamos, lo anhelamos, lo esperamos. Pero ya hay ignorancia de los protestantes tan grandes, tan grandes, que estuvieron en la iglesia católica y nunca se enteraban de esto. Nunca. Y todas las misas, vaya usted donde sea, eso se hace en todas las misas. Pero hoy comienza el tiempo de advento. Y el Evangelio de San Mateo capítulo 24, versículo 37, en adelante, en 44. Ustedes van a ver cómo la Biblia nos invita a preparar los tiempos de advento para el encuentro con el Señor. Que Él viene mientras esperábamos la gloriosa venida de Nuestro Salvador Jesucristo. Él viene a buscarnos, a llevarnos a la tierra prometida, al reino de los cielos, a la vida eterna. Él viene a buscarnos, a la tierra prometida, al reino de los cielos, a la tierra y al reino de los cielos, a la tierra y al reino de los cielos, a la tierra y al reino de los cielos. Y otros que están vigilando. Pero ojo, Jesucristo dice que Él viene a llevarnos, pero que no nos quiere encontrar distraídos, dormidos, olvidándonos de la vida eterna. Entonces, desgraciadamente, el mundo de hoy nos hace olvidar que Cristo viene y el mundo de hoy no nos permite prepararnos, tener la maleta lista para irnos. Así lo dijo Jesús, escuchen. Más como en los días de Noé. Jesucristo pone un ejemplo. Miren que es un ejemplo. Como en los días de Noé. Nos trasladó al tiempo de Noé cuando el diluvio. Como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Sí viene. Sí viene. Jesucristo viene. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Él viene. Pero dice Jesús, a pesar de que sabemos que Él viene, tenemos el peligro de quedarnos dormidos como la gente en el tiempo de Noé. Como en los tiempos de Noé. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y qué va a pasar cuando venga Cristo a buscarnos? Porque como en los días de Noé, antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. Vean a la gente distraída. Veanlo. Bebiendo y comiendo significa estaban distraídos. Muy centrados en el alimento material. Muy centrados en la vida terrena. Pero muy olvidados del alimento espiritual de la vida celeste, del reino de los cielos. ¿Otra vez? Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Aquí está el retrato vivo de un pueblo distraído, dormido, ateo, que no quiere oír la palabra de Dios, que no quiere prepararse para irse con el encuentro con el Señor. Y ponen el ejemplo del tiempo de Noé. Porque en el tiempo de Noé, la gente era atea como en nuestro tiempo. Y Dios mandó a Noé con la palabra de Dios, a decirle al pueblo, prepárense porque dentro de cuarenta días, vendrá el diluvio, va a acabarse, va a acabarse. El mundo se va a destruir. Viene el diluvio y le viene a avisarle al pueblo. Y el pueblo, en vez de oír, en vez de convertirse, en vez de cambiar, el pueblo se reía. El pueblo decía eso es mentira. Este tiempo, por ejemplo, de la pandemia, del coronavirus, no fue sino una alerta de Dios para decirnos se va a acabar el mundo. Ustedes van a morir. La gente, en vez de buscar a Dios, cerraron los templos y la gente no iba a la iglesia. La gente dejó de orar, dejó de ir a misa, dejó de todas las cosas de Dios. Todo al revés. En vez de prepararse, la gente se alejó de Dios. Hasta los curas. Qué pena, qué vergüenza. Pero no se prepararon. La idea era que se prepararan. Por eso, en el tiempo de Noé, Dios mandó a la advertencia y no se prepararon hasta que vino el diluvio. Ahora, observe, cuando viene el diluvio, un grupito, obedeció a Noé, creyó en la palabra, se metieron en la barca y se salvaron. Pero la mayoría no quiso obedecer, no hizo caso, se quedó comiendo y viviendo, casando y haciendo todas las cosas del mundo y llegó el diluvio y se destruyeron. Y exactamente, dice eso, así va a suceder en la venida del Hijo del Hombre. Oigan, lo que sigue. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llegó a todos. ¿Qué significa se los llegó a todos? Vamos a morir todos. Señores ateos, ustedes por decir que son ateos y por decir que no creen en Dios, no se escaparán de la muerte. No. Nadie se escapará. Señores poderosos, los que tienen las armas, los que tienen el poder, los que tienen el dinero, se van a salvar. ¿Cuánto van a pagar para que no mueran? ¿Con las armas van a matar la muerte? ¿Con el poder van a dar la orden para que la muerte no venga? No. Todos vamos a morir. Todos. Cuando vino el diluvio, todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será cuando venga Cristo. y entonces aquí viene el pedacito donde los adventistas se confunden y los evangélicos en general. Ya vendrá el Hijo del Hombre y escuchen lo que viene. Aquí está la confusión de los protestantes. Escuchen. Entonces, estarán dos en el campo. Estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Ahí es donde viene la teología protestante falsa del rapto. Del rapto. ¿No han escuchado usted hablar del rapto? El rapto es que van por la calle un católico y un protestante y viene Cristo y agarra al protestante y le dice vámonos para el cielo con tu ropa. Y al católico usted se queda. ¿Qué mentira más grande? Aquí la Biblia está diciendo que va a suceder lo mismo que en el tiempo de Noé. Que hay un grupo y en este caso la mitad dos hombres. Uno será tomado otro será dejado. En el tiempo de Noé ocho se metieron en la barca y los otros murieron. En el tiempo en que venga Cristo mitad y mitad de dos hombres que haya uno será tomado y el otro será dejado. ¿Significa rapto? ¿Que va a venir a raptar y llevarse los evangélicos? No. ¿Qué significa? Que la mitad de gente de hombres estarán distraídos en el mundo en fiestas en parrandas en diversiones en placeres en gustos gusticos y gustazos. Que otra mitad estará preparada esperando al Señor y ese podrá partir sin problema al reino de los cielos y el otro se perderá en castellano está mostrando las dos opciones que hay la salvación eterna que es irse con Dios al cielo y la condenación eterna que es quedarse sin Dios. Pero aquí no está hablando de rapto. Si usted no mira al comienzo en el 37 que dice como en los tiempos de Noé así será la venida del Hijo del Hombre si usted no se deja iluminar por esa frase usted dice si aquí es el rapto no no es ningún rapto es que está colocando el ejemplo de que en los tiempos de Noé unos creyeron otros no creyeron unos esperaron otros no esperaron otros estaban sin Dios y otros estaban con Dios y los que estaban con Dios se salvaron y los que estaban con Dios se condenaron listo así de sencillo cuando venga el Hijo del Hombre los que estén con Dios que será un grupo se salvarán los que están sin Dios otro grupo se condenarán que esos que se llaman ateos que esos que viven hoy como si Dios no existiera mañana llorarán se quedarán sin Dios que ustedes y yo que hoy somos tontos porque vamos a misa que hoy somos tontos porque rezamos el Rosario que hoy somos tontos porque perdonamos que hoy somos tontos porque buscamos la cosa de Dios mañana reinaremos con Cristo en el cielo eso es lo que habla la Biblia pero aquí no habla de ningún rapto aquí dice que de dos hombres uno será llevado será salvo y el otro será dejado será condenado y de dos mujeres dos mujeres estarán moliendo en un molino la una será tomada y la otra será dejada solamente está hablando de dos grupos de personas más nada el que cree en Dios será llevado el que está preparado se va y el que no se queda pero no habla de rapto habla de que usted puede o salvarse o condenarse así de sencillo y cuando vendrá el hijo del hombre ciertamente vendrá cuando el mundo se acabe se va a acabar el mundo si cuando no sabemos los evangélicos le han puesto fechas y se han equivocado toda la fecha que le han puesto se han equivocado pura mentira hasta lo más cerquita en el año 2000 ah no 2000 no en el 2006 que se acababa el mundo para el 2000 no le funcionó para el 2006 tampoco le funcionó inventan inventan puras mentiras porque nadie sabe lo que si sabemos que se va a acabar el mundo Putin dice que es él el dueño del mundo cuando él quiere aprieta el botón y se acabó el mundo a Petronilo le patina el coco le patina el coco le patina el coco a lo mejor cuando vaya a apretar el botón le da un infarto y no puede apretar el botón porque Dios es grande y poderoso y Dios lo sabe pero él se cree en Dios así de sencillo ahora bien entonces tenemos que prepararnos solamente para cuando Cristo venga cuando se acabe el mundo no porque no porque a lo mejor usted se muera y yo me muera y el mundo no se ha acabado entonces también tengo que prepararme por si acaso me llega la hora de irme con Cristo y el mundo no se ha acabado ahí se cumple lo que dice la gente la gente dice el mundo se acaba para el que se muere eso es verdad el mundo se acaba para el que se muere pero luego también el mundo se acabará totalmente eso también es verdad y a lo mejor ustedes no estemos y que es lo que Jesús hoy nos dice Jesús nos dice no importa que no mueran cuando se acabe el mundo lo importante es que ustedes dice el Señor se preparen para cuando llegue la hora de la muerte sea por el fin del mundo sea por un infarto sea por un accidente sea por lo que sea estar bien preparado para irnos que no nos agarre de sorpresa pongan cuidado velar pues aquí está el detalle dijo Cantinflas aquí está el mensaje aquí está la advertencia veanla veanla velar pues este es el mensaje de Jesús velar 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 abran los ojos velar este preparado este dispuesto velar cuando va a arreglar la maleta este dispuesto velar porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor porque no sabe a qué hora le va a llegar la muerte la pelota entonces hay que estar dispuesto que hacen ustedes viniendo a misa todos los domingos usted no se da cuenta que los ateos y los protestantes nos critican diciendo todo el tiempo en la misa todo el tiempo lo mismo lo mismo lo mismo todo el tiempo para qué pues estar despierto estar preparado estar vigilante para que no nos agarre de sorpresa y por qué los católicos andan que se confiesan y se vuelven a confesar y vuelven a pecar y se vuelven a confesar claro que sí porque tenemos que estar con el alma limpia para que llegue la muerte no se encuentre con el alma limpia pero y pecan y se vuelven a confesar claro que sí igualito como cuando uno se baña usted para qué se baña si mañana se va a ensuciar yo me baño todos los días a las 3 de la mañana aunque algunos no lo creen o si no cada mes cuando se me cumple el mes aunque algunos no lo creen pero bueno de todas maneras para qué no bañamos para tener el cuerpo limpio pero para qué no vamos a bañar si mañana no vamos a ensuciar mire la mentalidad de los protestantes para qué se confiesan y mañana van a pecar mire la mentalidad de los ateos para qué se confiesan y mañana van a pecar pues la misma se la devuelvo para qué se baña si mañana se va a ensuciar ah pero es que me baño porque quiero estar limpio pero mañana se va a ensuciar pues si mañana me ensucian y me vuelvo a bañar y ese es el juego de toda la vida hoy me baño para mañana para estar limpio mañana me ensucio qué voy a hacer me vuelvo a bañar me vuelvo a bañar me vuelvo a bañar me vuelvo a bañar y Dios no se cansa de darme el agua para que yo me bañe yo me cansaré de bañarme pero Dios no se cansa de darme el agua para que yo me bañe Dios no se cansa de perdonarme yo me cansaré de pedir perdón pero Dios no se cansa de perdonarme El cuerpo se lava con agua y jabón Pero el alma se lava con la confesión Y se alimenta con la comunión Para poder alcanzar la salvación El reino de los cielos ¿Por qué no lo creemos? Y si lo creemos, ¿por qué no lo practicamos? ¿Y por qué no dejamos cortar con el cuchillo de cartón de los protestantes? Ay, se confiesan hoy y mañana vuelven a pecar ¿Para qué? Sencillo, para mantenernos alerta Como dice Jesús, para mantenernos con el alma pura Con el corazón limpio, con la maleta arreglada Que no tenga que decir, ya va Señor, yo no me he casado Como no me he casado, no me he podido confesar, no he podido comulgar Déjeme que me voy a casar, ya, no hay chance Llegó el diluvio y se lo llevó y usted no estaba preparado ¿Qué está pasando? Pueblo cristiano Hoy el Señor nos dice Examine a ver ¿Por qué usted no se confiesa? Examine a ver ¿Por qué usted no comulga? Examine a ver ¿Por qué usted no está preparado para morir? Es aquí entonces la enseñanza Si hoy ustedes vinieron a escuchar la palabra de Dios Hoy deben hacerse una pregunta y responderse ¿Está preparado para morirse hoy? ¿Y si no está preparado? ¿Qué espera para prepararse? ¿De verdad eres creyente? ¿De verdad espera la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo? ¿De verdad es tiempo de al viento? Él viene a llevarme al cielo y yo lo espero con la maleta lista para volar a la eternidad ¿Estoy preparado? ¿Y si no me preparo? ¿Cómo digo que creo? Pecador, ojo y alerta Que la muerte está a tu puerta Vida corta Tiempo incierto Hoy vivo Mañana muerto Pecador, ojo y alerta Que la muerte está a tu puerta Vida corta Tiempo incierto Hoy vivo Mañana muerto ¿Saben que han hecho los santos de todos los tiempos para poder vivir santamente? Pensar todos los días Que este es el último día de mi vida Que mañana ya no lo voy a vivir aquí Que mañana ya estaré en la otra vida Entonces eso lleva a la persona a prepararse para el encuentro con Dios Y la muerte no lo sorprende Como en el tiempo de Noé sorprendió a aquellas personas Está distraído Oiga entonces lo que dice Jesús Pero sabéis esto Que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir Se lo traduzco al castellano de una vez Si usted supiera qué día y a qué hora va a morir Velaría Estaría con la maleta lista Arreglada Y no dejaría minar su casa Y no permitiría que la muerte lo agarre Sin casarse Sin haber hecho la primera comunión Sin bautizarse Sin confesarse No permitiría que la muerte lo agarre En la droga En la prostitución En el alcohol En los vicios En el mundo En la sinvergüenzura No Ya hubiese cambiado Por tanto También vosotros Estad preparados Aquí está el resumen ¿Otra vez? Por tanto También vosotros Estad preparados Aquí está el resumen Del evangelio de hoy Aquí está la invitación Óiganla Si quieren Si no quieren No hay problema Seguimos siendo amigos Pero yo como sacerdote Del Dios Altísimo Tengo que hacer eco De estas palabras E invitar al pueblo A prepararse Otra vez Por tanto También vosotros Estad preparados Estamos preparados Porque el Hijo del Hombre Vendrá A la hora Que no penséis Porque la muerte No va a llegar A la hora Que menos Pensemos La segunda carta Del día de hoy La segunda lectura La carta a los romanos Capítulo 13 Versículo 11 La segunda lectura Del día de hoy San Pablo nos dice lo mismo Pero con otras palabras Escuchen Romanos Capítulo 13 Versículo 11 Lo mismo Pero con otras palabras Que nos pueden ayudar A esclarecer Las ideas Que estamos exponiendo Del evangelio Y esto Conociendo el tiempo Que es ya hora De levantarnos Del sueño Dice San Pablo Es hora De levantarnos Del sueño Se lo traduzco En castellano Los hombres Del siglo Veintiuno Están Dormidos En un letargo Tienen el espíritu Dormido El alma Dormida Distraídos Ya no les Importa Dios Ya no les Creen que van a vivir Más que Matusalén Mil años Creen que va a morir El cura Pero ustedes no se van a morir Creen que se va a morir Su papá Su mamá Pero ustedes no se van a morir Eso se llama Estar en un sueño En un letargo En una mentira En un engaño En una falsedad Estar dormidos Dice Pablo Ya es hora De que despiertes Del sueño Se lo traduzco En castellano Ya es hora Que los ateos Comiencen a creer Porque le va a llegar La muerte Y lo va a encontrar así Ya es hora Que los borrachos Dejen el alcohol Porque le va a llegar La muerte Y lo va a encontrar borracho Ya es hora Que los drogadictos Abandonen El vicio Ya es hora Que los homosexuales Cambien de vida Vivan la castidad La abstinencia Como Dios manda Ya es hora Que las lesbianas En vez de estar Haciendo propaganda De decir Que quieren vivir Libremente Como le da la gana Y meter al mundo entero En ese mismo saco Se den cuenta Que llega la hora De la muerte Y cambien Ya es hora De salir del sueño De abrir los ojos De los que están viviendo En adulterio Y decir Ya es hora Esta no es mi pareja Lo dejo Aunque lo quiera Como se lo hubiera Deparido Ya es hora Del que vive Rejuntado Se case O el que está viviendo Casado por lo civil Arregle Santifique su hogar Ya es hora Ya es hora Ya es hora Que el que odia Ame Perdone Ya es hora Que el asesino Se confiese Ya es hora De que El narcotraficante Abandone Ese trabajo Donde Mata Y destruya Al ser humano Ya es hora De que el guerrillero Se dé cuenta De que está perdiendo Su vida Secuestrando Matando Y haciendo daño A la sociedad Ya es hora De que el malandro Se convierta Y diga He perdido mi vida En el mundo Voy a buscar De Dios Ya es hora De que abramos Los ojos Y despertemos Del sueño Salgamos Del pecado Y vivamos En la gracia Ya es hora Porque ahora Está más cerca De nosotros Nuestra salvación Porque ya está más cerca Ayer Nos quedaba Más día de vida Hoy Un día menos de vida En el día de hoy Ya nos acercamos Más al día de la muerte Y ya nos acercamos Al encuentro Con el Señor Si usted se va a morir Mañana Ayer le faltaban Dos días Hoy le falta uno Así de fácil Y ya se acerca Al Señor Porque para el cristiano La muerte No es una desgracia Porque la vida De lo que en ti Creemos Señor No termina Se transforma Y al deshacerse Esta morada eternal Tenemos una mansión Eterna en el cielo Y por eso Esperamos con alegría La venida gloriosa De nuestro salvador Jesucristo Que nos llevará Al reino de los cielos Preparado para ustedes Y para mí Este es el evangelio Esa es la buena noticia Eso es lo que nos diferencia A usted y a mí De los paganos De los ateos Eso es lo que nos hace ser Cristianos Que creemos En las promesas Y en las palabras De nuestro Señor Jesucristo Que nos dijo Que nos tenía Preparado Nada más Ni nada menos Un reino Una mansión eterna En el cielo Ya basta De andar apegados A la tierra Elevemos nuestra mirada Al cielo De donde esperamos A nuestro salvador Somos peregrinos Esta tierra Este paso por aquí Es pasajero Es vanidad Es vanidad Es vanidad Es nuestra tierra Prometida Nuestra mansión Está en los cielos Que esperamos Al viento Al viento Es La campana Que resuena Y que nos hace recordar Que somos Mortales Y que somos Peregrinos del cielo Y que Dios Viene a llevarnos Y que va a llevar A los que encuentren Preparados Esperándoles Díganme Imagínense Que ahorita El 8 de diciembre Viene Dios mediante Viene el Señor Obispo Vienen Los dos Obispos También viene El auxiliar Imagínense Que el Obispo Le dijera a usted Petronilo Prepárese Porque yo voy a ir A su casa A comer Voy a almorzar A su casa Le daría alegría O no le daría alegría Claro que sí ¿Qué sería lo primero Que haría? Limpiar la casa O no Pues Viene el Obispo Voy a limpiar la casa En el caso De el viento Viene Cristo Lo primero que tengo que hacer Voy a limpiar la casa Segundo Después que limpio la casa ¿Qué más hago? Voy a prepararle Un almuerzo Voy a prepararle Un vaso de agua Un jugo Voy a prepararle Algo No me voy a No me va a encontrar Con la mano vacía Algo le voy a dar Viene Cristo Limpio la casa Limpio mi alma Pero no me va a encontrar Con la mano vacía Yo Debo estar preparado Tengo algo Para ofrecerle Por eso Tiempo de Adviento Es tiempo de No estar con la mano vacía Voy a ayudar A un pobre No me va a agarrar Con la mano vacía Voy a darle Voy a darle a Cristo Lo mejor Lo que más le agrada A él Las obras De caridad Voy a ayudar A un enfermo A un necesitado A la persona Que me pide un favor Darle de comer Al hambriento Darle de beber Al sediento Vestir al desnudo Hospedar al peregrino O sea Hacer algo Por la persona Que esté a mi lado Porque Cristo viene Voy a limpiar el alma Pero no me va a encontrar Con la mano vacía Algo le voy a dar Que es lo que a él le agrada Las obras De caridad Amar a Dios Sobre todas las cosas Y al prójimo Como a ti mismo Que la muerte No me sorprenda Con las manos vacías Porque el juicio final Recuerden Lo Mateo 25 31 de adelante Cuando venga El hijo del hombre A uno pondrá A la derecha A otro a la izquierda A la derecha Le dirá Vengan bendito De mi padre Porque tuve hambre Me diste de comer Tuve sed Me diste de beber Era forastero Me hospedaste Estuve de nudo Me vestiste Estuve en la cárcel O enfermo Y me visitaste ¿Cuándo Señor? Cuando lo hiciste Con cualquiera De estas personas Necesitadas Conmigo Lo hiciste Y a los de la izquierda Malditos Al fuego eterno Porque tuve hambre No me dieron de comer Fueron tacaños Agarrados Tuve sed No me dieron de beber Era forastero No me hospedaron Estuve enfermo No me visitaron En la cárcel No fuiste a verme ¿Cuándo Señor? ¿Se acuerda de aquella persona Necesitada? Ese era yo ¿Por qué? Si eso está escrito ¿Por qué no lo practicamos? ¿Por qué no lo obedecemos? ¿Por qué no hacemos caso? Si Dios Para salvarnos A nosotros Con facilidad Dejó su palabra Para que usted Y yo solamente Dijéramos Aquí está escrito Lo que Dios quiere Yo lo hago Y punto He dicho Caso cerrado Así alcanzo la salvación Sin más Pero no queremos Hacer caso Y como no queremos Hacer caso Viene el tiempo De Adviento Y Dios le dice A su ministro Vaya Grítele al pueblo La palabra Hágale conocer La palabra Adviértale Anímeles Predíqueles Ayúdenles Y ese es mi trabajo Yo me lavo la mano Como Pilato Yo he hecho Lo que tenía que hacer Siervo inútil Soy He hecho únicamente Lo que tenía que hacer ¿Cuál es mi trabajo? Exponerles A ustedes Con toda claridad La palabra de Dios Decirle Esto es lo que tenemos Que hacer Si lo hacen Ustedes ganan Si no lo hacen Ustedes pierden Yo no gano Nada Yo gano Si lo hago yo Y yo pierdo Si no lo hago yo Pero yo tengo Que advertíselo A ustedes Ese es mi trabajo Y yo lo cumplo Para eso Dios me ha nombrado Sacerdote Del Dios Altísimo Para darle a conocer Al pueblo Los caminos De la salvación Vamos hermanos Vamos Somos humanos Si Nos equivocamos Si Somos pecadores Si Pero vamos Levantémonos Caminemos Hacia el cielo Vamos Deseemos Con ansia La santidad El reino De los cielos Vamos Yo en primer lugar Vamos Acompáñenme Para que un día Podamos llegar Todos al reino De los cielos El día en que ustedes mueran El día en que yo muera Que ustedes puedan decir Gracias Padre Toro Porque Gracias a la humilidad De tal día Gracias por esa palabra Que nos dio Yo creí Y ahora estoy aquí En el cielo Lo gozando De la vida eterna Y no que diga Que desgracia Tuve la oportunidad Que el Padre Toro Fuera a mi comunidad Tuve la oportunidad De escucharlo A través de las redes Pero no quise creer Y ahora Me he perdido El reino De los cielos Sería la desgracia Más grande De la vida Dios hoy Nos invita A cambiar Terminamos Con Romanos Siga Que cuando creímos La noche Está avanzada La noche Está avanzada El mal avanza La oscuridad avanza El mundo Anda sin Dios No sabe Para donde agarrar Y se acerca El día Pero ya se acerca El día de Cristo La venida de Cristo Y va a agarrar Al mundo Como en los tiempos De Noé Desechemos pues Las obras De las tinieblas Hagamos un ejercicio Vamos Apartarnos De las obras De las tinieblas De lo que el mundo Me pide Y vistámonos Las armas De la luz Y vamos a orar A vestirnos De las armas De la luz Vamos a vivir La Eucaristía Con fe A vestirnos De las armas De la luz Vamos a la lección Divina A vestirnos De las armas De la luz Vamos a la oración Al santísimo A vestirnos De las armas De la luz Vamos a leer La palabra de Dios Y a creer en ella A practicarla A vestirnos De las armas De la luz Vamos a perdonar Vamos a hacer el bien Sin mirar a quien Vamos a cambiar De vida Vamos Buscar de Dios Andemos Como de día Andemos Como de día Aquí entonces El apóstol dice Andemos Como de día Significa Muy claros Muy conscientes O sea Queridos hermanos En resumen Sería No pierdan La oportunidad De vivir O sea De vivir Los días Que nos quedan De vida En la presencia De Dios Podemos Perder La vida Lo más Grandioso Lo más hermoso Que tenemos Lo que más Anhelamos La vida eterna La podemos Perder ¿Por qué Ser tan Tercos? ¿Por qué No querer Obedecer? ¿Por qué Hacernos Los sordos? No hay Peor sordo Que el que no Quiero ir Hoy la palabra De Dios Ha llegado A sus oídos Y hoy Papá Dios Quiero darte Gracias Porque a través De tu palabra Podemos Conocer Señor Lo que tú Nos pides Y también Podemos Conocer Cómo prepararnos Para la venida Gloriosa En que tú Venga A llevarnos Al reino De los cielos Señor Que no seamos Sordos A tu voz Que podamos Despertar Antes de la muerte Que no nos Agarre La muerte Como en el tiempo De Noé El diluvio A tantos Que estemos Preparados Que los ateos Se conviertan Que los que andan Por los malos Caminos Al escuchar Hoy esta palabra Hagan un pare Reflexionen Y tengan Una sincera Conversión Que cada uno De nosotros Señor Te amemos Más Y más Y te busquemos Con mayor alegría Amén Amén Amén